Y no nos alejamos del tema, en La Paz, tras la aprehensión del coronel Gonzalo Medina y del capitán Fernando Moreira, en el MAS piden una depuración permanente en la policía, mientras que opositores exigen que el ministro de gobierno responda. En horas de la mañana, antes de conocerse la aprehensión de los jefes policiales en Santa Cruz, el vicepresidente del estado pedía que el ministerio de gobierno explique los presuntos nexos de los uniformados con el narcotráfico, señalando que el hecho genera preocupación en el gobierno. Habrá que preguntar al ministerio de gobierno, pero sin duda, esta es una lección para sacar rápidamente las tareas inmediatas, un mejor control, una mejor coordinación a nivel internacional, pero también una mayor depuración permanente sistemática de estos niveles de lucha contra el narcotráfico. Después de la aprehensión del coronel Medina y del capitán Moreira, el opositor Rafael Quispe exigía que el ministro de gobierno sea investigado por el caso, en tanto el presidente de la Cámara de Diputados exige que la designación reiterada de Medina sea investigada, pero descarta que el ministro Romero esté involucrado en la denuncia. Detienen los ispis, como un cio político, y los peces gordos quedan libres. En este caso, tiene que investigarse en un criterio personal al señor Carlos Romero, quien es ministro. Tendrá que ser parte de la investigación para que obviamente esté en ese cargo demasiado tiempo. Yo entiendo que no existe ningún indicio, ningún vínculo respecto al accionar del ministro de gobierno. El opositor Luis Felipe Dorado cuestiona el favorecimiento que habría tenido el exdirector de la Fuerza Anticrimen de Santa Cruz para permanecer en el cargo durante varios años. Finalmente se desataron críticas de los presidentes de las cámaras legislativas por la condecoración que entregó la Fuerza Anticrimen en Santa Cruz a un narcotraficante buscado internacionalmente. Fuerza Anticrimen en Santa Cruz